Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Hoy les vamos a tener cómo organizar la parte de abajo de su deck. Nosotros el año pasado cubrimos todo alrededor de nuestro deck de abajo con estos plastiquitos que te voy a dejar aquí, que no me acuerdo el nombre, pero te los voy a dejar acá. No hicimos completamente todo tapado, no pusimos ninguna puerta porque nosotros metemos las sillas, todo lo que usamos en el verámono, metemos allá debajo para que no se dañe con la nieve. Pero, como todos, nosotros empezamos a poner y poner y poner y ya quedó todo desorganizadísimo. Eso se veía cuando tú pasabas por ahí, porque el tráfico de personas pasa por ahí y se veía. Y a mí me molestaba mucho, a mi esposo ya se aburrió también de eso. Entonces decidimos organizar, comprar plásticos, en glows y repisitas para poner ahí. Espero les guste y se animen también a organizar para que toda su casita se vea bien bonita y ningún animal que no hayas invitado se venga a meter en tu casa. Bye. Nuestra ayudante. Más, más. eso es pesado eso es too heavy vete ayudo yo y 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 chicos así era antes la parte que les estaba hablando de nuestro patio y este es debajo del deck donde que poníamos todas las cosas empezamos a sacar todo aquí estoy burlándome de mi esposo porque miren todo lo que yo llevo y miren lo que él lleva y se ha quejado todo el día de dolor de espalda y 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 o la mesa vamos a poner acá acá vamos a poner una mesa pero es libre abajo no tienen nada en donde que se puedan ellos a meter bueno ya cuando esté todo listo les dejo ver y así es como nos quedó yo les voy a explicar qué es lo que tenemos aquí esto es el sector de piscina cosas de piscina este es nuestro bouncy abajo tengo juegos para grandes los plásticos donde que uno pone papitas la hielerita los jugos el calentador de piscina nuestros tarps y toallitas y acá ya les había enseñado que hay ahora seguimos con nuestro patio el antes y el bien después no se fijen de lo que está todo roto ahí el piso así nos vino cuando compramos la casa ya les explique en el futuro arreglaremos este este es nuestro pequeña salita de afuera pusimos una carpeta para que se vea más acogedor y también para tapar lo que estaba roto acá en el comedor si ven que está todo el pasto quemado es porque nosotros poníamos el bounce y de las niñas ahí entonces se quemó todo el pasto y lo que quise hacer es poner el comedor ya que no hay pasto y poner una alfombra y no sé si ahora o después decore los filos que se ven de tierra con unos bloques cuadrados que mi hermano tiene en la casa de él que me encantaron y que los voy a hacer yo así es como quedó nuestro comedor espero les haya gustado y se hayan animado ustedes también en reorganizar toda su casita la parte de afuera no la descuiden porque pueden llegar animalitos no deseados no olviden suscribirse comentarme y darme un dedito arriba si les gustó se cuidan bye bye bye